A la vista del gráfico diario del índice estadounidense, lo lógico es que en breve se ataque la zona de soporte que presenta los 2.800 puntos y en función de que se respete o no, tendremos unas implicaciones u otra. El peligro en el corto plazo vendría con la perforación en precios de cierre de los 2.800 puntos, ya que desde ese momento este estaría confirmando un cabeza y hombros que le llevaría hacia como mínimo la zona de los 2.650 puntos que es la altura de la formación. Ni que decir tiene que ello avivaría más se cabe la fase correctiva en la que se encuentran también inmersos los inicios del viejo continente.